qué tal amigos cómo están yo soy francisco y bienvenidos a otra edición de unboxings y trayectos el día de hoy vamos a estar abriendo algo un tanto retro algo que quizás muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida sobre todo de adolescentes si es que eres más o menos de mi edad pues tuvimos o se lo vimos a alguien más esto era bastante popular allá por los años 90 mitad de los 90s era algo que todo el mundo quería tener se puede decir que era la primera versión de lo que ahora es el teléfono inteligente el traer con nosotros algo que nos permitía guardar números de teléfono jugar y aparte de todo que nos permitía pues mantener una agenda a guardar números de teléfono así como para planear nuestra semana estoy hablando de un teléfono de la compañía de casio que como pueden ver aquí nos dice que es su colección vintage yo tenía uno de hecho mi papá a mí me compró uno cuando tendría algunos 15 años me parece y si se trata precisamente del reloj de calculadora planeador así como para guardar teléfonos tenías que tener tu agenda una libretita en tu pantalón o lo que fuera esto te lo reemplazaba todo eso de la nostalgia ha regresado y yo vi esto por un precio bastante módico por lo que decidí comprarlo ya que el mío se averió creo que cuando tenía como unos 18 años más o menos las bandas se rompieron y nunca nunca di por reemplazarlas dije algún día lo puse en un cajón y se perdió hasta ahora ha vuelto a mi vida y el día de hoy lo vamos a abrir espero que la batería esté fresca y no sea parte de la producción de aquellos años pero para eso estamos en este vídeo para averiguarlo así que quédate que seguro te va a encantar y bueno amigos coleccionistas entusiastas de la tecnología hoy tenemos un unboxing de esos que te dicen que te vas a acordar de cuando eras más joven estamos hablando precisamente de un reloj de calculadora un data bank como se le llamaba algunos 20 años estamos hablando de 1990 en adelante creo que yo cuando tenía el mío mi papá me lo obsequió creo que en 1995 si no mal recuerdo y obviamente que el mío era solamente de banda de plástico este se supone no lo sé es de banda de metal algo que se me hacía bastante curioso porque mi maestro de matemáticas tenía uno que hace un maestro de matemáticas con un reloj de calculadora háganme el favor pero a final de cuentas pues quién sabe no el hecho es que este este es el primer reloj inteligente que nosotros hubiéramos tenido allá por la década de los 90s antes de éste había otro que era bastante común verse en los 80s y de hecho creo que uno de los niños de los goonies lo porta en algunas de las escenas pero bueno sin más preámbulos pues dispongamos a ver la caja como pueden ver nada especial una caja completamente negra con el logotipo de casio vintage collection esto significa que casio está precisamente tratando de pegarnos en la nostalgia y pues a final de cuentas creo que lo están logrando por abajo tampoco hay nada una simple caja negra vamos a abrirlo ajá vean nada más y ya se me hacía ya me parecía que casio no iba a tomar la oportunidad de darnos un paquete bonito yo creía que solamente era esa caja negra pero no vean viene en un contenedor de metal color dorado y la verdad tiene pues una buena pinta ahí está por todos lados el logotipo de casio vintage collection y pues no sé un diseño así medio futurista de los 80 de los 90 porque así así nos ponían casi todo lo que se suponiera del futuro la fuente de escritura el font que nos han puesto aquí como pueden ver es digital y pues a ver vamos a ver qué hay dentro amigos coleccionistas lo primero que vamos a sacar de aquí es el instructivo y quiero que vean qué grueso está esto es el casio modelo 32 28 y pues vean aquí está de hecho también aquí viene dentro lo que es la tarjeta de garantía pero también vean lo que nos dice que esto es solamente para uso en california no sé no sé qué es lo que lo hace acreedor a tal distinción pero pues aquí está casio para uso en california solamente la guía del usuario viene en tres idiomas distintos usualmente es el inglés francés y español y pues sí aquí nos dice exactamente todo lo que tenemos que hacer para pues incluir datos agenda lo que sea que vamos a poner nuestra base de datos aquí nos explica paso por paso cómo hacerlo pero yo lo que estoy esperando que ustedes vean amigos coleccionistas entusiastas de la tecnología vean vean esto y viene con batería que era lo que me preocupaba más que nada que fuera a funcionar porque obviamente que me lo voy a poner pero aquí está exactamente la banda de metal que yo recuerdo a mi profesor tenía y pues sí ajustable hasta cierto punto me parece no creo que tenga tanto espacio pero vean que bien me quedó de hecho está bien que esté así un poco flojo de hecho nos aconsejaban en aquel entonces que un dedo debería caber entre tu muñeca y el reloj pues para evitar eso de no sé la condensación y tal pero aquí está me siento ahora así como quien dice pues en mis años mozos amigos coleccionistas esto pues no sé esto de la nostalgia cada día nos pega más y más fuerte pero esto ahorita mismo me está trayendo unos recuerdos bastante bonitos de cuando yo estaba en la preparatoria el mío se iluminaba de color azul porque eso era otra de las cosas que nosotros teníamos acerca de estos relojes es que se prendía la luz esto nos ayudaba pues obviamente a ver la hora de noche y de hecho pues ahorita mismo me está dando el instinto y sé exactamente sin leer siquiera las indicaciones les puedo asegurar que la luz está del lado superior derecho y de hecho si vean y si bueno el mío era de luz azul este es de luz amarilla vamos a apagar la luz para ver si 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 ilumina la pantalla completamente un poquito ustedes a lo mejor no lo alcanzan a notar en la cámara pero si podemos ver la luz a la perfección y pues que más les puedo decir allí está el modo para ajustarse para utilizar la luz y la calculadora en sí presionando el botón de modo vean y es si miren ahí está la calculadora vamos a ver si me acuerdo de la combinación de un juego que nos contaban de niño yo creo que muchos de ustedes que son de mi edad se acuerdan pero vamos a ver si me acuerdo yo creo que era un señor de 70 años y lo ponemos y lo ponemos ahí el número 70 se cayó de un edificio de 76 pisos 10 personas lo vieron y entre 10 le dijeron ahí está y entre 2 le dijeron y bueno no sé si lo alcanzarán a ver tengo que ponerlo al revés pero básicamente dice sobese un señor de 70 años se cayó de un edificio de 76 pisos 10 personas lo vieron y entre 10 le dijeron sobese pues si en la calculadora como pueden ver funciona a la perfección y por acá a ver vamos a ver qué otros modos tiene allí también vean tiene su cronómetro allí ya comienza y estas eran herramientas bastante básicas que pues ahora no parecerán gran cosa amigos coleccionistas pero pues esto nosotros de niños nos encantaba y pues si a ver ahí lo paramos y para borrarlo creo que es acá arriba no sé es la luz ya se me olvidó caray a ver en el modo como allí allá lo ponemos en ceros otra vez a ver otra de las cosas que tenía era obviamente el agregar entradas al a la base de datos y me parece que allí era nosotros lo utilizamos para poner números de teléfono y bueno pues allí más o menos pude poner un número de teléfono obviamente que tengo que seguir las instrucciones un poco más para poder descifrar cómo poner el nombre de las personas pero usualmente así así era como entrábamos en un modo para poner nuestros teléfonos aquí también viene con un calendario que obviamente pues tendríamos que ponerle la fecha para que sepa en realidad en dónde estamos viene también con su típica alarma que pues esto era lo que nos levantaba para ir a la escuela ya por último obviamente que la hora y esto se podía pues de alguna forma poner en hora normal a mpm y bueno ya más o menos maniobrándole ya podemos ver que allí pude poner el nombre luís nada más así para pues simbolizar un poco de cómo es que aparecían estos números de teléfono bueno recuerdo más o menos que sí así era el asunto cuando estabas tratando de llamarle a alguien muchos traían su agendilla de libretita en el pantalón nosotros los que éramos cool pues teníamos digamos nuestro pues reloj inteligente que nos permitía pues tener nuestros teléfonos guardados para en alguna ocasión que los fuéramos a necesitar otra de las funciones que tiene aquí el teléfono es precisamente la conversión de divisas básicamente de la manera que funcionaba pues teníamos que averiguar primero cuál era pues el método de conversión en cuánto dinero estaba el asunto ahorita vamos a utilizar el ejemplo de pesos contra dólares pesos mexicanos dólares estadounidenses simplemente para ver qué tal funciona he visto en google que ahorita la conversión está a 20 pesos con 14 centavos por un dólar americano así que es lo que he colocado aquí ya como podrán ver ahí ya está listo para aceptar la fórmula cuánto dinero estamos hablando así que ahorita pues vamos a ver un número inventado 789 dólares cuánto sería en pesos mexicanos le ponemos ahí que no lo dé y ya vean 15 mil 890 pesos con 46 centavos es lo que sería los 789 dólares ahorita 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 voy a checar con google para ver si de hecho es verdad y si como pueden ver si es bastante cercano a la realidad a lo que me acaba de dar el reloj 15 mil 889 con 78 centavos contra 15 mil 890 con 46 centavos pues bastante bastante similar y si de hecho si funcionan a la perfección esta conversión de divisas esto era lo que nosotros utilizábamos en aquel entonces ya por último pues otra de las funciones que me encantaban a mí de este reloj era que lo podíamos poner en tiempo militar vean ahí las 0 horas obviamente serían las 12 de la mañana se podía cambiar a hora normal pero de esta manera fue que yo me enseñé a utilizar el tiempo militar y pues sí amigos coleccionistas entusiastas de la tecnología aquí está pues este bonito reloj que me auto regalé un objeto bastante útil futurista y que aparte pues se veía bastante bien ahora yo creo que más de uno va a estar bastante curioso cuando me vean por la calle portando este reloj en mi muñeca ya que mucha de la gente que nosotros vemos por ahí pues tienen lo que es el apple watch o los relojes inteligentes de samsung compañías similares pero yo yo con este me quedo bastante contento y bueno amigos coleccionistas que les ha parecido eso la verdad el reloj se ve bastante padre a mí me ha encantado de ahora en adelante lo voy a traer puesto porque pues sí me recuerda a mis años más mozos así como que pues eso de la nostalgia ahora está pegando bastante duro y sí por qué no decirlo nos hace ver bastante elegantes pero bueno yo por lo pronto me voy a despedirnos sin antes agradecerles por todas sus atenciones por estar al pendiente de estos vídeos semana con semana por darle clic a la suscripción darle me gusta y compartir el vídeo con sus amigos ya saben que todo eso me ayuda bastante y yo siempre siempre se los voy a agradecer yo soy francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!